David Ferrer consiguió el título en Brasil al derrotar cómodamente en dos sets a Fabio Fognini, verdugo de Rafael Nadal. Mientras tanto, hoy arranca el abierto mexicano de tenis con el debut de María Sharapova no antes de las 6 de la tarde, y la mexicana Marcela Zacarías se enfrenta a una estadounidense, así como la pareja mexicana de César Ramírez y Miguel Reyes Varela. La raquetbolista mexicana Paola Longoria sumó un título más a su brillante carrera, el sexto de la temporada 2014-2015 al imponerse en tres sets a la estadounidense Ronda Raksic en el Winter Classic. Fernando Alonso escapó ileso el domingo pese a sufrir un aparatoso accidente en el circuito de Montvelo, cerca de Barcelona, donde estaba participando en las jornadas de prueba de la Fórmula 1. El piloto español de la escudería McLaren sufrió una conmoción, pero no hay lesiones de gravedad, según comunicó su equipo. Gracias. Gracias. Gracias.